¡Muy bien! ¡Hagamos esto una vez más! Un día decides llevar a tu novia a un festival de música local Y una banda está tocando justo ahora ¡Estos tipos son asombrosos! Gracias por traerme este festival, boyfriend ¡Qué lástima que ya está a punto de acabar! ¡Realmente estaba divertido! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Es asombroso tenerlos a todos aquí! ¡Aguanta! ¿Qué dices? ¡Oye tú! ¡Sí tú! ¡Chico azul de la polera blanca! ¡Ven, sube! ¿Boop? ¿Él te conoce? Deberíamos subir ¿Boop? 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 ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Ja! Lamento haberte traído así de repente Pero necesito saber algo Eres boyfriend, ¿verdad? ¡Boop! ¡Ja! Jamás pensé que me encontraría contigo Especialmente después de lo que escuché sobre ti Eres el que venció a Daddy y Mommy en su propio juego, ¿verdad? ¡Demonios! Incluso te las arreglaste para derrotar a ese simpático robot ¡Sí! ¡Ese es mi novio! ¡Enfermo! ¡Digo, genial! ¿Nos conoces? ¡Por supuesto que sí, tonta! Todo el mundo que ame la música se ha vuelto loco por ustedes ¡Ja! Nunca pensé que me reuniría con personas tan grandes pronto Y tú debes ser su novia, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ja! ¡Tremendo dúo! Por cierto, me llamo CJ Pero creo que ya lo sabes Y ahora que ambos están aquí... ¡Pip, pup! Ok, dejaré de divagar Perdón por interrumpir tu cita en el concierto, viejo Pero... ¿qué dices? ¿Estás preparado para una batalla amistosa? ¡Sólo tú y yo! Ya que aún no somos tan famosos Pelear contra ti podría mejorar nuestro estatus social No lo sé ¿No tienes como un horario planeado para tu show? ¡Pip! ¡Genial! Solo te advierto que no te la voy a poner fácil ¡Ni siquiera respondió a mi pregunta! ¡Oh! ¿No has calentado todavía? Bueno, hagámoslo Lip, pul, pul, pul ¡No! ¡Ni siquieraades! ¡No! ¡No! ¡Left, left, right! ¡Left, left! ¡Ni siquiera! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Estasогодís gossip? ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes, llegaste justo a tiempo. ¿Eh? Parece que ustedes dos aún no la conocen Ella es Ruby, una buena amiga mía Es un poco tímida Pero no la subestimes Tiene una voz asesina Dime, ¿quieres batallar con ella, Ruby? ¿Qué? ¿Ahora me estás pidiendo que los desafíe? Espera, esos no son... ¡Pupi! No parece tan segura de sí misma No te preocupes, yo puedo hacerlo Yo necesito demostrarte lo que soy capaz Y no fallaré No ahora Voy a demostrarles que puedo ser fuerte Bueno, si tú lo dices, Ruby Sabía que podía contar contigo Tú puedes Ve y rómpete una pierna Pero no literalmente ¡Pii! Así que... Este era el pánico escénico del que me hablaban mis padres Diablos, hay mucha gente mirando Espero no arruinarlo ¡Tri, two, one, go! ¡Suscríbete! 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 Tres,terscobo Tres, Ibiza Tres, Cualquiera El including Concentrad Oento Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal si mejoramos nuestro juego juntos? ¿Pardón? Tú y yo, juntos cantando en un 2 vs 1. Pip, esto va totalmente contra las reglas, pero lo aceptarán, ¿verdad? ¡Pum! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Vamos a rockear! ¡Esperen! ¡Pip! ¡Pip! No, 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 gracias. Estoy bien parada aquí. ¡Genial! Muy bien amigos, acabemos con este caos aquí mismo, ahora mismo. ¡Sí! ¡Sí! ¡El perdedor compra la cena! 3, 2, 1, ¡go! ¡Pum! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viejo! Montamos un tremendo espectáculo. Y aún así, perdimos de nuevo. Bueno, eso no importa. Lo importante es que dimos un show que valiera completamente su dinero. ¡La audiencia lo amó! ¡Sí! ¡Ustedes dos son geniales! Lo mismo digo de ti. Definitivamente debemos hacer esto otra vez algún día. ¿Te apuntas? ¡Sí! ¡Genial! Esta batalla fue muy divertida. ¡Gente! ¡Denle un gran aplauso a Boyfriend! ¡Y gracias por venir! ¡Viejo! ¡Eso fue genial! ¡No puedo imaginar lo increíble que será nuestro próximo show con el nuevo representante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estuviste bastante asombroso allá afuera líder! ¡No lo podría haber hecho sin ti! ¡Ey, Kari! ¿Disfrutaste el show? ¡Sí! ¡Estuvo genial! ¡Buen trabajo, bebé! ¡Sí! ¡Ey! ¡Soy yo! The Masked Chris El creador del mod que estás jugando Primero Muchas gracias por jugar el mod Todo su apoyo significa mucho para mí Y para el equipo Estoy muy contento de que todos lo hemos hecho hayan disfrutado. Segundo, esta no es la semana 2. Estamos trabajando duro en la segunda semana de Starlight My Head, así que danos algo de tiempo. Las cosas buenas vienen con tiempo y trabajo duro. Entonces, ¿por qué te esforzaste en esta semana de bonus en lugar de mi semana, cariño? Honestamente, no sé qué pasó. Se suponía que esto solo era una canción extra. Me desmayé y de repente había dos canciones más. Lo que digas, chico. Solo espero que tú y tu equipo estén trabajando duro para hacer que mi semana sea una delicia. Sí, sí, lo que digas. Como decía, estas canciones extras iban a ser solo de Freeplay, así que no esperes ningún diálogo chido o historia. De todos modos, gracias por jugar a Starlight My Head y por favor disfruta de estas canciones asombrosas. Oh, y revisa el menú de Freeplay luego de que termines, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No está mal, Ruby. Eso estuvo bastante bien. ¿En serio? Sí, me gustó bastante. Creo que vas por buen camino con tu canción. Pero me trajiste aquí para darte una buena crítica constructiva. Así que déjame decirte. Tienes razón. El sentimiento de esta canción es un desastre. Suena demasiado triste para que sea una canción de aniversario. Sonaba como si estuvieras tratando de romper conmigo. A pesar de que no somos pareja. Sí, me lo imaginaba. No te preocupes, Ruby. Trabajaremos juntos en esto. Y haremos de esto una gran canción sólo para tu novio. Gracias, CJ. ¡Hagámoslo! It's Complicated es originalmente una canción de Friday Night Funkin' Soft. Debía mencionarlo. Gracias por jugar Starlight Mayhem. Nos vemos en la semana 2. Os vemos. No te preocupes, papá, mamá. No te preocupes. No te preocupes... Ostia chaval, vaya tetas, tío.